Mi trabajo de una u otra forma se ha ido desarrollando a partir de un interés sobre el lenguaje escrito. Y a partir de ahí, bueno, he utilizado distintas estrategias para abordar la importancia, la fragilidad, el poder que tiene la palabra. Mi práctica es como de un traductor. Entonces voy lúdicamente interpretando textos, ya sea en su métrica, en el contenido, en el significado, etcétera, para traerlos a un lugar abstracto. Siempre digo que lo que hago son piezas de texto, pero sin utilizar el texto. Entonces estas geometrías, lo que voy desarrollando, sobre todo en el caso de las instalaciones con alfombras y todas estas cosas, es llevar, digamos, formas geométricas previamente recortadas que voy haciendo ya in situ, distintas, como escribir un texto. Entonces, pues, son de pronto palabras, renglones, párrafos, ¿no? O sea, yo las alfombras las veo también como una especie de, pues, de lenguas, ¿no? Digamos, de lengua no física, sino como una especie de cosa que se desenrolla y se expande, ¿no? Es como un ejercicio también plástico y pictórico, pero que, pues, tiene estas cosas que abarcan números y se van desenrollando. Hay muchos ejercicios que se les llama, recientemente se les llama escritura asémica, ¿no? Sin significado. Y era como esta cosa que sabes que hay un texto, pero no lo puedes leer. Que también sucede, y ha tenido como muchas reacciones con los niños. Los niños que apenas están empezando a leer, pues, ven esto y saben que hay algo ahí, pero todavía no entienden, ¿no? Que realmente, pues, está bloqueado el texto. Lo veo yo como regresar a la escritura a mano, ¿no? Que eso es algo que también se ha ido perdiendo en la tecnología. Enfrentarse, cada exposición la veo un poquito como, enfrentarse a una hoja en blanco y tener que ocuparla con distintos, sí, distintos planteamientos. ¡Gracias!